Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos en este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema para los amantes del fenómeno OVNI y todos los que conocieron este caso, vamos a hablar del curioso caso de Jonathan Reed. Sí, vamos a hablar de Jonathan Reed, quién fue Jonathan Reed, qué fue lo que le pasó y sobre todo vamos a ver por qué se resultó el caso y quién fue el culpable. Así que comenzamos con este video. ¿Qué tal amigos? Una vez más saludándoles aquí a todos los famosos, a los seguidores, a mis consultores, a las quienes me mandan un abrazo. Vamos a hablar del famoso caso de Jonathan Reed. Para los amantes del fenómeno OVNI y de lo paranormal, vamos a hablar de este curioso caso. Voy a dar mi punto de vista de por qué se desmitió el caso. Bueno, ¿quién fue Jonathan Reed? Jonathan Reed fue y es, sigue siendo, un doctor americano, doctor en psicología que dice haber tenido un contacto de tercer tipo con un objeto no identificado y con un tripulante de este mismo. Jonathan Reed cuenta, sí, Jonathan Reed cuenta que en un paseo por el bosque junto a su perra, es decir, su perra, su animal, se encontró un objeto más o menos piramidal, de forma piramidal, negro, flotando en el bosque, lo cual le llamó nuestra atención. O sea, su perra, su perra, su perra, se acercó al objeto, a lo cual un ser humanoide con cabeza redonda se acercó y apareció y emergió del mismo objeto no identificado. Lo impresionante de este caso es que la perra atacó al humanoide y este, en una biblia de salón de ojos la desintegró y la convirtió en polvo. De su desesperación, Jonathan Reed cuenta que él tomó y golpeó, le dio un palazo a este ser en la cabeza y al mismo tiempo cargaba su cámara de fotografías y de video. Algo fuera de lo común, algo muy impresionante cargar con esto, mientras vas a un paseo curioso por el bosque, por el parque, lo cual trae muchas dudas. Bueno, Jonathan Reed, este, dijo que después de esto, él cargó al humanoide a su casa, el cual le tomó un poco de, un poco de video, se miraba al humanoide bastante golpeado de la cabeza y en otras formas se miraba como que estaba agonizando, que aún estaba consciente en que ya eran las últimas horas de este sujeto. Bueno, Jonathan Reed explicó, y no dio cuenta de su caso, sino que simplemente dice que no mató al humanoide y no llamó a las autoridades, simplemente quitó de su refrigerador todo lo que le estorbaba para poner al humanoide ahí. Y no da cuenta cuando se dijo después de unos días a ver al humanoide este y había fallecido. Jonathan Reed dice que varias personas lo buscaron, investigaron, borraron su historial, borraron su identidad como si hubiera una persona que jamás hubiera existido. Jonathan Reed encontró en el brazo de este humanoide un gran saliente que según él le daba la oportunidad y la capacidad de trasportarse en cualquier parte del globo, en cualquier parte del universo, lo cual era muy fantaseoso y muy increíble. Bueno, un foco rojo que llamó mucha atención a muchos es que Jonathan Reed buscó ayuda en Jaime Maozan. Jaime Maozan, bien sabemos que es uno de los charlatales más grandes de la historia de México en cuanto, pero no me lo pisa requiere. Este señor Maozan ha presentado videos los cuales son muy extraordinarios y muchos han salido a mis cosas mentiras. Entonces, ¿por qué te vas a reflejar con Maozan cuando sabes que tiene la fama de ser un mentiroso? Y pues realmente todo llega a su fin, ¿no? Cada teoría conspirativa o cada teoría del problema tiene su fecha de caducidad. En fin, a este Jonathan Reed le pasó. Roy Mayers fue quien expuso a la luz sus mentiras y dio a entender que todo esto era parte de un proyecto, o parte de un tapa del ojo al macho para nosotros los seres humanos, para nosotros los civiles. Jonathan Reed, o Jonathan Reuter, su verdadero nombre, sigue todavía en pie y mucha gente sigue creyendo en él acerca después de todo lo que pasó. Yo en lo personal no creo en este Jonathan Reed, su grosalete sea muy fantasioso, la verdad. Yo realmente quiero pensar que si hay una prueba concreta del fenómeno OVNI, como siempre lo he dicho, se nos va a aparecer así de repente, no va a ser ni capitulado, ni nada. Va a ser algo que va a aparecer de la nada. El contacto extraterrestre tal vez exista, pero no hay prueba concreta de ello. Aún no lo hay. Este, suele suceder el caso con mucho, muy, 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 muy relacionado con lo que pasó con Bob Lester, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que Jonathan Reed realmente no sufrió, o sí sufrió, o fue un montaje por parte de él para dar a conocer algo que realmente no era verdad, algo fantasioso. Como ha habido muchos narratales, como discutimos en nuestro primer video hablando de este tema, del curioso caso de Billy Meyer, pues hay muchos otros casos, como vamos a hablar en el futuro de Bob Lazar, que acabo de mencionar, también vamos a hablar de él. Así que amigos, espero les haya gustado, yo digo que realmente esto es mentira, realmente Jonathan Luther o Jonathan Reed, como se quiera llamar, fue algo muy fantaseoso, se sorprendió un lanzado, lo que nos dio un poco rojo, para darse cuenta de que esto era mentira. Así amigos, yo como siempre les digo, espero les haya gustado este video, lo mejor que pueden hacer es compartir, poner su pulgar arriba amigos, seguirnos en redes sociales las cuales están aquí abajo del video, suscribirse al canal y sobre todo amigos, les mando un abrazo en especial a mis suscriptores, también les dejo aquí abajo la página de Facebook oficiales del Que Rollo Show y también de Que Rocker Ways of the Gameplay del amigo Waitosuna, pasen a sus páginas oficiales, denme un pulgar arriba, suscribanse a sus canales, no olviden que van de mi parte, y sobre todo amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Es! ¡Puedan o no matar! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre ya lo saben, soy Cory, el toro del canal. Si tú eres de las personas que hagan mí nuestros videos son muy buenos, pero estás muy buena para marcar internet, le vamos a dejar un botón por aquí para que te suscribas a nuestro canal. Además, te vamos a dejar todas las redes sociales en las que tenemos cuenta aquí un lado. Por favor amigos, síguenos en las redes sociales, para todo para que puedas ver los videos que colgamos cuando grabamos. Mi nombre es Cory y sigamos con esto. Vamos más allá de lo imposible amigos.